Esto me acuerda tanto de mi papá. Me acuerda mucho porque esto, esto... Esto es lo que hacíamos, encerrar los terneros. En la tarde para el otro día por la mañana, remudar. Remudar y sacar la leche de las vacas. Este era mi oficio de muchos años. Estamos en el Doncello Caquetá, acuérdense pues que hoy tenemos el evento acá. Miren esta cámara chévere. Aquí en el Doncello Caquetá, este hotel tiene una temática súper bacana. Todo es con madera así. Todo el mundo, vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás. ¡Más solterizo! ¡Montañero! 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 Quieres que te guise un chicharro, un pedazo de jamón, o prefieres con yo grito un amorbito. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío, bendito el susto que me pegué. Salí como un loco a buscar un taxi que me llevara rápido al aeropuerto. Me subí en el primer taxi y el man me bajó que porque no le servía, que porque ya iba para la casa. Después le puse la mano cuando el taxista se arrimaba. Nada, no me paraba ninguno. Y apareció un angelito de la guardia. Un abuelito, un abuelito en un sprint viejito. Y es que ¿para dónde va? Que veo que todos los carros lo dejan. Yo le digo, voy para el aeropuerto. Me dijo, camina y yo no llego. Ay, Dios mío, me vine en él. A paso. Yo les he contado que soy muy elevado. Pero esta sí huele a tapa. ¿Cómo les parece que me vine para Bogotá? Salí de Florencia, de Tresión Bogotá. Y me quedé aquí porque adquirí un compromiso mañana. Cuando me llaman y me recuerdan que yo mañana por la noche tengo viaje para México. Yo pensé que era pasado mañana. Dios mío, bendito el susto que me pegué. Salí como un loco a buscar un taxi que me llevara rápido al aeropuerto. Me subí en el primer taxi y el man me bajó que porque no le servía, que porque ya iba para la casa. Después le puse la mano cuando el taxista se arrimaba. Nada, no me paraba ninguno. Y apareció un angelito de la guarda. Un abuelito. Un abuelito en un sprint viejito. Y es que ¿para dónde va? Que veo que todos los carros lo dejan. Yo le dije, voy para el aeropuerto. Me dijo, camina y yo no llego. Ay, Dios mío, me vine en él. A paso de Tortuga. Sí, me tocó no ir en el taller de Emperios. ¿Dónde hay? En el aeropuerto en el taller a primera hora porque se lo deja tirado en cualquier parte. Sí, señor. Bueno, bendito, ya no voy a traer a usted. Coronamos, gracias a mi Dios. No, hombre. Le damos un vueltoncito a los animales. ¿Cómo están? ¿Qué tal, bendito? Ya, ya. Ah, bueno. Están montando a Macarena. Me salen un vueltoncito aquí los animalitos porque me voy. Me voy para México. Ahora les cuento qué voy a hacer por allá. Yo, mío, yo. ¡Vámonos, güey! ¡Chumbo! Cuando uno está comiéndole a una raya que lo interrumpan, ¿cierto? Por lo mejor dé a los comer. ¡Brunito! Ese peinado de Bruno. Es muy lindo ese Bruno. ¡Ay, güey, máquina! A este le gusta es morder, pero no muerde pasito. Él no muerde pasito. Él no sabe jugar. No es de brusco. ¡Lindo! ¡Ay, hijo de madre! Cómo está lindo este berraco, ¿eh? Este se llama caprichoso. Está muy lindo. Hijo de prodigio. Véanlo, pues. Esto es mucho animalazo. Hálo bien. Hijo de prodigio. Está muy mansito ya. Lindo. Hermosura. ¡Ay, qué es esta belleza! La estrella de la noche. Estrellita. Yo, pues, estrellita hermosa. Es una ternura. Lindurita. Mi niña. Es muy bella, ¿no? Estrellita es un animal hermosísimo, mire. Yo creo que es lo más lindo que tiene la finca. De verdad que sí. Es que si ustedes conocieran el papá. Se llama Monchito. Ah, pero es que ese animal es precioso. Linda. Morocha. Y... Este sí es la estrella de verdad. Valentino. Valentino. Miren cómo está hermoso. Lo quieren. Lo quieren. Lo quieren. De una manera loca. Le hicieron radiografía. Yo ya les conté. Que salió perfecta. Que está muy bien. Ares. Ares. Yo les conté la historia de Ares. Que se llamaba Perseo. Y un día vinieron y le leyeron el chic. Ellos tienen un aparatico. Vinieron a leerle. No se llamaba Perseo. Se llamaba, era Ares. Y entonces... Él no se ha podido acostumbrar a su nuevo nombre. Pero está muy bello. Hijo de Onix. Maca. Macarena. La montaron y quedó. Ah, es que ya la bañaron. Este animal. Esto es muy bello. Macarena es... Mucha, mucha raza hay aquí. La mamá es hija de Onix. Y el papá, pues, es prodigio. O sea, dos campeones. Aquí hay raza pura. Linda. Se puso linda. Uy, esa vaca sí tiene mucho... Uy. Ah, bueno. Y el paisaje que no puede faltar. Miren cómo entre mis seguidores tengo de todo, ¿cierto? Tengo moteros. Tengo caballistas. Entonces, hay mucha gente que es amante de las motos y me mantienen escribiendo que les muestre la Ducati y también la Cuatrimoto. Y a ver, no es por presumirla, sino que también tengo gente amante de este tipo de cosas. Tengo una patinetica también. Esta patinetica es un... Eso es una belleza eso. Para andar, esto anda muy rico. No me van a creer, pero también dentro de mis seguidores, también tengo fans de este personajito. Tiene una fanaticada. Ah, hay esos higüevares colmillotes, ¿ve? Mira ese otro. Es un mal geniado, vea cómo tiene el otro. Esto es una ruga de esa mala cara. A ellos ya se le volvió duro. Maracaroso este, ¿verdad? Cuando uno va viendo viejo, se le ve así, ¿cierto? Como que todo le da rabia. Se enoja uno por todo. Mira. Mira la ruga que le hizo en la frente. ¿Sí ve? Moraleja. Si usted no quiere quedar así, mantenga de buen genio. Es mejor una sonrisa que una mala cara. Les quiero contar una historia que a mí me parece chistosa. Resulta de que un día fueron a pescar, pues, amigos. Y entre los pescados que sacaron, sacaron una muy pequeña. Y yo dije, uy, no, qué pesar, ¿por qué no la devolvieron al agua? No, que eso se come frito. Entonces yo dije, no, 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 no. Y la metí en una bolsita con agua. Y le salvé la vida. Y la eché aquí. Y sobrevivió la hija de madre. Y yo creo que ya tiene novios, pero le digo cuál es el novio. Y yo creo que consiguió novio. Ahí va, ahí va. Le salvé la vida a esta pobre. Una sobreviviente de un sartén. Mira la mojarrita. Se ve rara ahí al lado de las otras. En el celular se ve como normal. Pero las otras, miren el color. Compare ese color, ese, con este. Con ese paliducha. Bueno, mi gente, aquí voy saliendo ya para Medellín. Estamos a Medellín. Me voy a estar contando todo lo que voy a hacer. Mañana vamos para México. Una locura lo que vamos a hacer, ¿cierto? Sí. Me voy con Helen para México. A una locura. Todavía no les voy a contar. Bueno, ¿qué voy a ir a hacer a México? Lo que pasa es que hace mucho tiempo mi nieta, Helen, se volvió fanática de un grupo coreano. Pero fanática, fanática, impresionante. Entonces, yo le dije un día, le hice la promesa de que cuando vinieron a Sudamérica, que yo la llevo ahora. Oiga, ¿y cómo es que van para México? Y yo le dije, hágale pues. Entonces vamos a ir con Andy. Vamos a ir a los, a los, al concierto de, se llama Blackpink. ¿No se es que hay llano? Blackpink. Entonces, no merece ni un disco, pero ya me van a ver brincando. No, 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 no. Ese video es muy bueno. Y ese video está perfectamente bien hecho con toda la calidad. Yo hablo de las canciones vías, vías. Por ejemplo, la de tus 15 años es una canción súper, súper, súper vieja. Por ejemplo, la de dos amores, la de se perdona si se quiere, llegaste a mí cuando te fuiste. Esas, esas sí hay que cambiarlas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues, eso es genial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.